Cuando todo es color de rosa y se siente bien, sus oraciones son contestadas y muchas cosas buenas le están pasando, es maravilloso. Disfrutamos eso, pero uno no crece espiritualmente durante esos tiempos. Disfruta el crecimiento que ya logró, que logró en la dificultad. ¿Cuántos pueden decir que el crecimiento espiritual que tienen, la mayoría, llegó a su vida cuando estaban teniendo retos y problemas y tuvieron que aplicar la palabra de Dios a sus vidas? Por esa razón, Dios nos dice que demos gracias en todas las cosas. Y que vayamos aún un poco más adelante, en Efesios 5.20 dice, Den gracias a Dios por todas las cosas. Ahora eso es más difícil. Gracias Dios por este problema. Mire, casi suena ridículo decirlo, pero si realmente entendemos lo que la dificultad hace por nosotros, Entonces podemos, por fe, no por sentimientos, sino por fe, podemos dar gracias a Dios. Dios, has permitido que pase por esto. Sé que tú eres bueno, sé que me amas y... Algo bueno saldrá de esta situación. Yo voy a ser, yo voy a ser más fuerte. Y mire, un beneficio que recibe al pasar por algo, y que tiene más valor de lo que tal vez ha imaginado, es la experiencia. Experiencia. Mire, uno no puede hacer lo que yo hago sin tener ataques del diablo. Y yo podría pararme aquí y darles una lista que daría vueltas a este auditorio. De las diferentes cosas que me han pasado a mí en diferentes situaciones que he enfrentado en 45 años. Y especialmente al inicio, tal vez los primeros 20 años, creo que una vez que el diablo entiende que usted no va a rendirse, tal vez se va y molesta a otra persona. Pero aún sí tenemos situaciones que surgen cada día del año. Pero mire, ya no me molestan tanto. Uno dice, bueno, no les voy a poner atención. Me di cuenta que son parte de la vida y es algo con lo que hay que tratar y seguir adelante en el ministerio. Hoy me desperté a las cuatro para estudiar. Y solo habían dos lámparas en el cuarto. Era toda la luz que había ahí. Me senté al lado de una lámpara y la luz comenzó a parpadear y se apagaba. Y yo hice lo que normalmente hago, sacudir la lámpara. Y le pegué al foco, pero pensé, ay, no te apagues. No me digas que te vas a apagar. Pues efectivamente, se apagó. Y ahora recuerdo un tiempo, cuando tenía menos experiencia, que eso me hubiera enojado a mí. Aquí estoy, Dios, queriendo estudiar la palabra, prepararme para el servicio. ¿Verdad? ¿Sabe cómo somos? ¿Por qué me tiene que pasar ahora? ¿Se han dado cuenta que el problema nunca llega a una hora conveniente? Siempre es cuando uno no lo quiere. Nunca es al tiempo correcto que pase. Pero, calmadamente me levanté. Fui a la otra lámpara. Le saqué el foco a esa lámpara. Fui y le puse el foco a mi lámpara y todo salió bien. Mire, es tan maravilloso cuando puede dejar de enojarse por cosas que no puede evitar. Me pregunto cuántos están lidiando con algo ahora que no pueden evitar. Solo Dios puede hacer algo ahí. Ah, pero uno no quiere que tarde mucho. Y esperamos que no tarde tanto, pero... Solo Dios puede controlar eso. Y yo no sé por qué es que a veces tenemos una prueba y se pasa rápido. Oramos, recibimos respuesta rápido y hay otras veces cuando duran tanto y duran y duran y parece ser que es una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Y simplemente no le ayuda que se enoje porque si se enoja va a empeorar la situación. Así que tengo mucha experiencia en mi vida. Así como muchos de ustedes. Mire, yo fui abusada sexualmente por mi padre y sabe, cada vez que tiene malas experiencias, tiene que decidir algo. ¿Voy a superar esto o me va a ganar a mí? ¿Me voy a amargar o voy a dejar que esto me haga mejor? Por favor, contáctenos o visite joycemayer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero.